Tipo de vacaciones y también de incidencias en los vuelos, retrasos o cancelaciones o la pérdida de equipaje suelen ser las más habituales. Cada problema tiene su protocolo, pero se pueden reclamar entre los 250 y los 600 euros de indemnización en función de la distancia del vuelo y el tiempo de espera. Si a la hora de coger un avión llega o sale con un retraso de más de dos horas, los pasajeros tienen derecho a manutención. Si el retraso llega a tres horas, deberá además ser indemnizado, igual que si finalmente el vuelo se cancela. Si la salida se pospone uno o varios días, deberá ser alojado y el transporte también correrá a cargo de la aerolínea. A ello se añadirá la indemnización económica de entre 250 y 600 euros en función de la distancia del vuelo. Es muy importante que el pasajero conserve toda la documentación relativa a ese vuelo, como pueden ser billete, tarjeta de embarque o incluso todos los tickets de los gastos adicionales que ha tenido que adelantar relacionados con este problema. Se recomienda además llevar la tarjeta de embarque impresa o en el dispositivo móvil. En caso de daños, extravío o retraso con el equipaje se pueden exigir hasta 1.400 euros en compensación, pero para ello es necesario tramitar el denominado parte de irregularidad de equipaje PIR en el mostrador de la compañía aérea. Este trámite es muy importante efectuarlo sin salir del aeropuerto porque de lo contrario se presume que el equipaje ha sido entregado correctamente y en buen estado. El temor a un procedimiento burocrático o el desconocimiento hace que aún sean muchos los afectados que no reclaman. En algunos aeropuertos como el de Asturias la tarea se complica porque a determinadas horas las compañías ya han cerrado sus oficinas y la de información para solicitar parte de irregularidad tiene un horario restringido. Aún así, la ley prevé cinco años de plazo para cualquier reclamación.